El zorro y la cigüeña El zorro Zacarías y la cigüeña Catalina Otro caso de una repentina desaparición no resuelto Y que sin más dilación, la inspectora Sagaz pasará a relataros Buenos días, respetables compañeros investigadores Paso a contaros los hechos tal y como sucedieron El zorro Zacarías tenía fama de ser el más marrullero Iguasón de todos los animales del Bosque de las Sorpresas Incluso se afirmaba que en muchas laguas a la redonda Era imposible encontrar a alguien que fuera ni la mitad de ocurrente y agudo que él Por su parte, su vecina Doña Catalina, la cigüeña No le iba a la zaga en cuanto astucia e ingenio Como casi todos los pájaros, era muy desconfiada Y siempre presumía de que aún no había nacido animal u hombre Que pudiera tomarle la pluma Afirmaba que jamás nadie se había atrevido todavía a burlarse de ella en su pico Un día, el zorro pensó en jugarle una mala pasada La visitó en su casa y la convidó a comer La cigüeña aceptó enseguida la invitación Y al día siguiente se presentó muy puntual en casa de Zacarías Iba de punta en blanco Con las plumas bien atusadas y perfumada con flores silvestres Al entrar comprobó que era evidente que la mesa se había preparado con mimo y primor La cigüeña estaba contentísima Pero pronto quedó desencantada Cuando vio que el zorro traía una sopera Humeante de plata que contenía únicamente Un consumé de pescado con un huevo deslaído Del que se desprendía un apetitoso aroma El zorro no tuvo problemas en lamer el contenido del plato Pero a su invitada le fue imposible probar nada Su largo pico le impedía catar aquel manjar Según mis averiguaciones Parece que el zorro Zacarías le dijo ¡Come! ¡Come que está rico! ¿Pero es que no te gusta mi consomé amiga mía? La cigüeña se dio cuenta de que lo que quería realmente el zorro Era burlarse de ella A punto estuvo de encararse con el zorro Pero se mordió la lengua Y se disculpó ante él del siguiente modo Perdona Zacarías No sé si será a causa de los nervios Pero se me ha quitado el apetito Tu consomé con huevo tiene un aspecto inmejorable Pero no podré probar tan delicioso manjar Así que, si no te importa, me marcho a casa No te ofendas, por favor Seguro que es un malestar pasajero ¡Ay! ¡Pobre Catalina! ¿Quieres que te acompañe? Me quedo muy preocupado No, no te molestes Pero, si quieres, ven mañana por la noche a mi casa a visitarme y tomaremos algo Y ahora viene lo más interesante de este curioso caso Resulta que el zorro aceptó Y el día siguiente, a la hora de la cena Se presentó en casa de su vecina Catalina Con el pelo brillante, bien cepillado Y llamó al timbre ¡Vecino Zacarías! ¡Qué ilusión! Como puedes ver, yo ya me he recuperado Aunque la verdad es que no acabo de estar del todo bien Así que he preparado un refrigerio suave Una hamburguesa de topo adobada con higos y uva Se me está haciendo la boca agua Pero, ¿cuál no sería su disgusto cuando vio aparecer a Catalina con dos grandes botellas que tenían un cuello muy largo y estrecho? ¿Cómo podría el zorro alcanzar aquel manjar? ¿Cómo lo haría para meter el hocico en aquel largo cuello de cristal? Probó de mil maneras, pero fue imposible No se pudo llevar a la boca ni un solo bocadito del contenido de aquel extraño recipiente La cigüeña, mientras tanto, saboreaba la hamburguesa con su fino pico Y observaba burlona a su invitado ¡Come, come, que está rico! Pero, ¿es que no te gusta mi hamburguesa, amigo mío? ¿No me habías dicho que era tu comida predilecta? Parece que no he acertado del todo ¿Está demasiado condimentada? ¿O poco jugosa? ¿Tal vez salada? ¡Qué mal me sabe! En otra ocasión te pediré consejo antes de prepararla O quizá es que estás indispuesto La verdad es que no tienes muy buena cara ¿Qué es eso, querida vecina? No me siento bien, de hecho, me encuentro muy mal ¡Oh, qué lástima! ¿No será tu estómago, verdad? No, no, es... Es... Es migraña Hace ya días que me duele la cabeza Y será mejor que no tome la hamburguesa De noche es una comida pesada Y si se me carga el estómago Seguro que me pondré peor Pues entonces déjala inmediatamente Es mejor que te vayas a dormir sin cenar Me sabría muy mal que te pusieras peor por mi culpa No sabes lo mal que me sabe no poder comerla Y que la tengas que tirar Tiene tan buena pinta Eso no es problema No la tiraré Ya me la comeré yo Total, tú ni la has tocado Y ahora creo que si te duele la cabeza Lo mejor que puedes hacer es ir a tomar el fresco ¡Hala, vete, vete! No hagas cumplidos Márchate sin problema Y así es como Queridos compañeros El zorro comprendió Que de burlador Había pasado a burlado Y que la cigüeña Lo estaba echando de su casa No sabemos Cuál es su actual paradero La cigüeña Afirmó en el interrogatorio policial Que lo último que supo de él Es que se puso de pie Se alejó con el rabo Entre las piernas Y se internó En la espesura del bosque Y eso es todo Muchas gracias Por vuestra atención ¡Gracias!